He estado aquí desde siempre, he visto pasar las nubes y esconderse el sol tantas veces que ya no sé cuál ha sido el atardecer más hermoso. Mi casa mide 5.000 hectáreas y yo soy el hogar de miles de especies. El mundo ha cambiado, el pensamiento de las personas también. Y mientras la tecnología se toma el día a día de todos, hoy el medio ambiente es una parte fundamental del compromiso de muchos. Bueno, el Bosque Renace es una zona de protección ambiental que se encuentra en la cuenca hidrográfica del río Bogotá. Es un ecosistema de bosque alto andino. Tiene además la gran virtud de que va a ser un conector de otros dos grandes parques como son el Parque de Chicaque y la Pomba. Nosotros hemos encontrado más de 250 especies. Algunas de ellas se encuentran en la lista roja porque son consideradas especies vulnerables o que están en un estado crítico y por lo tanto a través de esta iniciativa vamos a poder cuidar y proteger toda esta biodiversidad. Con el tiempo he perdido partes de mí, pero ellos me ayudan a recuperar lo que soy, lo que me identifica y lo que hace que todos disfruten estar conmigo. Estamos contribuyendo precisamente con la conservación de alrededor de 700 hectáreas de bosque alto andino. Convivo con tantos animales que desde siempre han sido parte de mí. Los he visto correr, volar y trepar. Pero también los he visto irse poco a poco. Por eso cuando las personas que me cuidan vinieron, también los ayudaron a ellos a protegerlos y a traerlos de vuelta a esta su casa. Ahora muchas personas me visitan. Saben que estoy acá para ellos y que jamás me iré porque aprendieron que deben cuidarme para que yo les brinde lo que siempre he querido, aire fresco y tranquilidad. La mayor cantidad de grupos que hemos recibido han sido estudiantes, porque vemos que en esos grupos de estudiantes se puede mostrar muchos temas de conservación y de preservación que desde las escuelas o de los colegios pueden hacer en la región. El Bosque Renace se ha convertido en una de las grandes iniciativas de sostenibilidad para nuestras compañías en Colombia. A través de ella estamos contribuyendo a preservar el medio ambiente. Con esta iniciativa hemos concentrado todas las actividades de siembra, tanto obligatorias como voluntarias, en este espacio de bosque alto andino. A lo largo del tiempo hemos plantado más de 30.000 árboles nativos contribuyendo de esta forma a preservar estos ecosistemas únicos. La sostenibilidad es un pilar estratégico de las operaciones a todos los lados del mundo, en cualquier agropeografía, por el respecto y la creación de valor compartido con las comunidades donde hubiéramos. Yo estaré acá cuando los que más quieren den sus primeros pasos, estaré cuando quieran conocer todo lo que tengo para ofrecer, cuando quieran ver árboles y niebla al mismo tiempo. Yo soy el Bosque Renace y gracias a Enel estaré acá para todos. Enel estaré acá para todos.